Hola amigos, hoy vamos a ver qué es lo que dice nuestro querido presidente referente a los refuerzos para el 2019. Además, conoceremos la situación actual de K. David y David McAllister Silva. Y antes de meternos de lleno en la noticia, quiero enviar dos saludos. El primero es para David Rueda, que nos dice Un saludito a Austin. Millonarios debería contratar un centro delantero para que acompañe a Iron del Valle. Opino lo mismo, esperaremos a ver qué pasa y ojalá que sea de bastante calidad. Y el segundo saludo es para Camilo Bayona, que nos dice Tengo un buen presentimiento con Millonarios este 2019. Pinto llegó a darle disciplina y trabajo al equipo. Antes de criticar, hay que apoyar las decisiones de los dirigentes y del profe. Tengo el presentimiento de que este año la 16 será nuestra. Saludos, Austin. Ojalá, amigos. Yo estoy deseando que Millonarios vuelva a ser campeón. Así que, bueno, amigos. Nos metemos de lleno a la noticia porque habló nuestro presidente, nuestro querido presidente Enrique Camacho sobre lo que va a pasar con Millonarios en el 2019, por lo menos en cuanto a jugadores. Así que vamos a ver qué fue lo que dijo. Millonarios estará contratando de 3 a 4 jugadores. A principio del año se hicieron las contrataciones fuertes. Queremos promover el fútbol al que se está gestando en las inferiores, explicó el presidente de Millonarios. A Pinto le gusta mucho la creación desde el medio y eso lo apreciamos porque tenemos allí mucho talento. Además, el directivo embajador descartó otros dos nombres que se relacionaban con el club bogotano en los últimos días. Por Brainer García del Cúcuta aún no hay nada y Carlos Rivas de Nacional es un nombre que por ahora no tenemos entre las posibilidades. Para Camacho lo más importante es mantener la columna vertebral del equipo. Por eso confirmó la situación de varios jugadores que se relacionaban con otros equipos del ámbito nacional e internacional. Fariñez va a continuar en el 2019. Igual que McAllister, por ellos no hay nada real. Cada bit sigue con nosotros, es más especulación que otra cosa. Sentenció. Por último, se mostró contento con lo que ha visto de Jorge Luis Pinto al frente de Millonarios, en los entrenamientos y en los partidos amistosos. Añadiendo que es un técnico que le gusta mucho la creación en el medio campo y hoy tenemos mucho talento allí. Así que bueno amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de estas declaraciones? No hay nada concreto. O sea, hay que ser sinceros, por ahora no hay nada concreto. Lo único que sí es cierto es que van a seguir apuntándole a las inferiores. O eso dicen, ¿no? Porque con eso se van a ahorrar un billete bastante grande. En el asunto de Brainer, García dijo que aún no hay nada. ¿Vale? Aún no hay nada. Podría haber algo, ¿no? Podría haber algo. Que todavía no está cerca de Millonarios. Que de pronto podría. ¿Vale? Podría venir a Millonarios, pero nada. Y lo del jugador de Nacional, Carlos Rivas. Que por ese sí, jamás han estado interesados. Repito, necesitamos, y como dijo el suscriptor, necesitamos un delantero centro. De posiblemente de calidad, por favor. No podemos seguir trayendo delanteros que al final no van a hacer ni un gol en todo el año. Y ojo amigos con esta frase. Me parece que hoy, Millonarios tiene la mejor nómina de los últimos años. Pinto analiza a los jugadores y sabe que necesita un volante de buen pie. ¿Qué opinan ustedes, amigos? ¿Es verdad o es mentira? Así que bueno amigos, también confirma lo de los rumores sobre David McAllister Silva y Andrés Cadavid. Que se ha dicho por ahí o han habido algunas noticias de que se iban de Millonarios. Yo incluso vi algunas y hice un video diciendo que no. Que lo más posible es que se quedaran en el conjunto embajador. Y por otro lado, salieron de una operación. Si no estoy mal es de Tabique. ¿Vale? No estoy 100% seguro. Si alguien sabe que por favor no lo dejen en los comentarios. Pero que bueno, no es nada grave. Pero lo más posible es que ya no puedan participar en este 2018 con Millonarios. Millonarios, así que vamos a ver, esperemos que se recuperen rápido. Pero por ahora seguirán en el conjunto embajador. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este video y esta información. Si es así, les encargo un pedazo de like. Si no están suscritos, ¿qué esperan para suscribirse? Y recuerden dejarme todas sus opiniones y comentarios aquí abajo. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!